¡Sensato! ¡Mozar la palabra! Esto es una colaboración con Tribal Monterrey ¡Van una aquí! Todo el mundo con las palmas, 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 con las palmas Mami, ¿qué es lo que tú dices? Me pusiste una inyección pa' que me tranquilice Me pusiste el castigo que fue que yo hice, yo sé que te gustó pila, no más Kevin Diesel Te compré tu shampoo y tu rincha, te dolía la barriga, te compra belice Mami, quítate del medio pa' que no te pises, le deseo lo mejor y que mueran felices No te quiero pila, te quiero pilón, vamos a la cocina, más el sazón, ni vaso ni copa, yo quiero un galón A ti yo te doy con condón Ramón No grabo dembow Ni yo reggaetón Te puso pa' mí Dime el clasicón Yo ando en bicicleta Y yo en el timón Mi madre que tema Es un timón Aran chinchín Aran chinchín Aran chinchín Aran chinchín Aran chinchín Mami, muévese pom 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 Aran chinchín Aran chinchín Aran chinchín Aran chinchín Aran chinchín Mami, muévese pom 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 Y Jerry, yo soy el dueño del berry Pa' mi mami mis ferries Mi gorra pegan con mis tenis Tu vira lata y yo soy pitbull terrible Que todavía uso Blackberry Soy flaco, estoy espagueti Y me atreví, Gloria Atrevi Mami, deja tu coro Yo no me enamoro Y hablo más que un loro Wow, estoy río Y yo estoy Marlboro Tu vaca y yo toro Vamos hacia un coro Wow, mami, deja tu coro Yo no me enamoro Y hablo más que un loro Wow, estoy río Y yo estoy Marlboro Y yo estoy Marlboro Tu vaca y yo toro Vamos hacia un coro Wow, wow Aran chinchín Aran chinchín Aran chinchín Aran chinchín Aran chinchín Aran chinchín Mami, muévese pom 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 Aran chinchín Mami muevese Mami muevese Gracias por ver el video.